Hola que tal, aqui estamos de nuevo en Elder Scrolls Online Estamos en Auridon Esta Dungeon, que esta muy apegada a la ciudad, asi que es de nivel bajo Solo para localizar Skyshot Y asi que敵as contra la ciudad La que queremos hacer es ponder el sitio Se comenzaron con una caja arriba Se metió en la caja en la caja en el vestido Solo nunca clic en el salud Muy bien, hay que explorar todas las Dungeon Para poder desbloquear Eh, los archivos Solo para complementar el juego Muy bien, aquí localizamos una misión Veamos que es Ok, tenemos una misión Para hacernos aquí dentro Muy bien, busquemos y exploramos toda la La dun ¡Casa! 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 ¡Suscríbete! 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 Veamos que podemos hacer Que podemos subir Una receta, estas son para las de Cocina Usare Puede que algún dia aprenda a cocinar Casi Há Chau Há 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ahora, a buscar la ubicación de ese... de esa misión. Está un poco lejos... Bueno. De... ...esta ciudad de Ok, al parecer alguien está en los portales de Oblivion. Normalmente cuando hacen eso, acude mucha gente y los acaba rápido, así que no iré en este punto. Bueno, en este, al ser nivel bajo y estar cerquita de la ciudad, lo hacen muy rápido. En lo que llega se termina la misión. Perdón, los portales. Ok, la misión es ahí arriba. Hay que llegar rápido. Ok. 0. 3 5 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, sí, todavía estoy... Claro, sé a Varadour. ¿Por qué? Ok, más información. Pero no creo que... ¿Es qué? Bueno, me dio un... Ay, era un buen... ¡Ay, no! Bueno, aquí se termina la misión. Simplemente me equipo los guantes. Ya vamos viéndonos un poco mejor. Bueno, hasta aquí nos quedamos. Seguiré explorando el mapa. Me daré una... Vuelta para esta zona. Pero eso lo haremos después. Fuera del video. Si encuentro una misión por aquí... Ya saben que estará grabado. Sale, nos vemos.